El jefe del Ejecutivo Regional ha firmado esta mañana un convenio de colaboración con la Fundación Quercus para la inserción laboral de personas jóvenes extuteladas por la Administración Autonómica. Esta es una iniciativa que va a tener continuidad en otras y que refleja una forma también de entender en Castilla-La Mancha la colaboración público-privada y privada-pública. Cuando alguien habla de la colaboración público-privada, que normalmente eso muchas veces lo que viene a significar es una forma de decir que la Administración ayude a… No, hay ejemplos y muchos al revés, de que es el sector privado el que o lleva la iniciativa o plantea iniciativas que la Administración ampara o, al contrario, se desahoga. Realmente yo creo que este es un caso muy claro de colaboración privado-pública. García Page también ha valorado la reunión que hoy se celebraba en la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Segura y en la que, según se ha podido desvelar, se espera un trasvase mínimo. Pero quiero decir que si no hubiéramos sido capaces entre todos de acabar con el memorándum de la vergüenza que nos dejó firmados Cospedal, hoy se estarían aprobando no siete, sino treinta y siete. Lo estarían aprobando. Y saben, además, lo estarían aprobando gente que viene a manifestarse en Fuensalida hoy. Es curioso, que vienen a porrear a Castilla-La Mancha, pero realmente estarían aprobando llevarse treinta hectómetros cúbicos según se marche. El presidente regional también se ha referido a la paralización del cementerio nuclear en alusión al almacén temporal centralizado en la provincia de Cuenca. Ha dicho que Castilla-La Mancha ya ha cumplido con su cuota de colaboración nuclear. Juan Carlos Lentijo, presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, ha mantenido hoy una reunión con el presidente regional Emiliano García Paje y el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero. Este último ha celebrado que el Gobierno de España, recogiendo las solicitudes que desde hace años viene haciendo la Junta, haya decidido que cada una de las siete centrales nucleares tenga su propio almacén de residuos descentralizado. No hay viabilidad para ese almacenamiento temporal centralizado en Villar de Cañas, el conocido como cementerio nuclear, y que por tanto se va a atender, lo que ha sido también nuestra demanda, ese trabajo que desde hace muchos años viene realizando nuestro presidente Emiliano García Paje, para que en cada una de las centrales nucleares se albergue los residuos radiactivos, los conocidos como ATIS o ATDES. Escudero ha pedido a los representantes del Partido Popular Nacionales y también a Paco Núñez respeto a lo que ha solicitado la ciudadanía de Castilla-La Mancha y que retiren la enmienda con la que quieren resucitar, el cementerio nuclear centralizado en Villar de Cañas. Van completamente desnortados y nosotros lo que le pedimos es que se pongan de lado de Castilla-La Mancha, se pongan de lado de los intereses generales de la región y se pongan de lado también de la evidencia. Y es como digo que va a acabar el trámite de este séptimo plan general de residuos radiactivos diciéndole adiós al cementerio nuclear de Villar de Cañas y saludando otra alternativa que es viable y que también es segura. Así que le vuelvo a reiterar la petición de respeto no al señor Núñez que no la tiene y a los dirigentes del Partido Popular que se arrodillan en este caso como simple palmeros de sus máximos responsables nacionales pero sí se la exijo al señor Fijo y a la señora Cuca Gamarra. El titular de Desarrollo Sostenible ha trasladado a los medios de comunicación que el Ejecutivo Autonómico ha recibido ya 33 proyectos alternativos para el ATC de Villar de Cañas que podrían atraer unas inversiones estimadas en 800 millones de euros con las energías renovables ejerciendo de motor de desarrollo para el municipio y los municipios del entorno. El presidente regional del Partido Popular Paco Núñez ha lanzado una pregunta a Emiliano García Page con motivo de la posible eliminación del delito de sedición. Hoy está poniendo en riesgo la unidad de nuestro país porque está modificando la ley para hacer una legislación a medida de lo que le pide el independentismo a Sánchez con el único fin de mantener a Sánchez unos meses más en el sillón de la Moncloa. No se puede tolerar y por lo tanto aquellos que han hablado tienen ahora que actuar. Va Page a dar órdenes a sus diputados nacionales los que forman parte de la estructura de su partido como secretario de organización o como secretario general del PSOE de Cuenca ¿les va a dar órdenes de que no voten a favor de la eliminación del delito de sedición en el Congreso de los Diputados? No vale estar en medio del río. ¿Os está con España, con la Constitución, con el Estado de Derecho y con el fortalecimiento de nuestro país para fortalecer nuestra comunidad autónoma? ¿Os está con Sánchez y con los independentistas? Así lo ha indicado en rueda de prensa en las Cortes de Castilla-La Mancha junto a la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra donde ha reclamado al presidente regional acudir al Palacio de la Moncloa para trasladar como representante del Estado en Castilla-La Mancha que no se puede acometer esta modificación del Código Penal. Estamos viendo cómo no fue suficiente con los indultos. Hablamos de los indultos, hablamos ahora de la derogación del delito de sedición para que no puedan ser juzgados aquellos que todavía tienen cuentas con la justicia y claramente ya vemos cómo caminamos hacia también una reforma del delito de malversación para que aquellos que han cometido delitos de corrupción les salga más barato y tampoco tengan que entrar en la cárcel ni rendir cuentas ante la justicia. Y continúan los encuentros del Foro Permanente por el Futuro de Castilla-La Mancha que ha organizado el Partido Popular de la región. Paco Núñez se ha reunido en el Parlamento Autonómico con el Sindicato de Enseñanza AMPE Castilla-La Mancha, con el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Castilla-La Mancha y con la Asociación de Productores Audiovisuales de Castilla-La Mancha. Como ya sabrán, el objetivo de estos encuentros que comenzaron a principios del mes de octubre no es otro que el de escuchar a los castellanomanchegos y dar respuesta a sus problemas llevando las conclusiones que se extraigan tras los diversos encuentros a las cortes regionales a través de comisiones parlamentarias o plenos. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha multiplicado por cuatro el presupuesto que se ha dedicado a los servicios Astra de las áreas supramunicipales de transporte regular de viajeros desde que García Pagé es presidente de la región. Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que hoy ha presentado junto a la alcaldesa de Seseña, Silvia Fernández, un conjunto de medidas de mejora de la movilidad del municipio, unas mejoras que abarca el refuerzo de la línea de Seseña Nuevo y Yescas y la próxima puesta en marcha del nuevo servicio Astra. Desde que Emiliano García Pagé es presidente, hemos multiplicado por cuatro el presupuesto de los Astra. Nos lo encontramos cuando el Partido Popular, que no creía en esta herramienta para la movilidad de nuestros vecinos y vecinas, con una inversión de tan solo 327.000 euros al año. Nosotros ya para el año que viene, en el presupuesto de 2023, vamos a seguir incrementando el presupuesto de los Astra, otro 20% más con respecto a este año 2022, y vamos a llegar a la cifra de 1.200.000 euros de inversión en el plan Astra. Además, Hernando ha enfatizado en el metabolismo en pleno crecimiento y expansivo, que tiene Seseña y que tiene que ir acompañado de mejoras en infraestructuras. Podemos estar planteando duplicaciones en la CM-4010 como resultado de ese crecimiento industrial, logístico, económico. Y esto para nosotros es clave. Tiene que haber oportunidades de crecimiento, pero ese crecimiento se tiene que volver a repartir, tiene que tener un retorno social, tiene que servir para solucionar las dificultades que podamos estar afrontando y los retos que queremos superar. El responsable de Fomento ha avanzado además que en los próximos 20 días se van a renovar cinco convenios Astra en Olías, Vargas, Nambroca, Argescovisa y Marcha Malo, con una inversión total de un millón de euros y con la introducción de nuevas mejoras. El gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar 925,8 millones de euros a políticas de bienestar social en 2023, con 318 millones de euros más que en 2015, lo que supone un 52,4% más que hace dos legislaturas y un 2,78% más que en el presente ejercicio. Tal y como informan desde la Junta, en dos legislaturas, el gobierno del presidente Emiliano García Page ha destinado 318 millones de euros más en atención a las personas, pasando de 607 millones de euros de presupuesto en el 2015 a 925,8 millones de euros en este presupuesto para 2023. Toledo contará con un circuito de cross que se sumará a la oferta deportiva de las instalaciones municipales del Polígono. La alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, que ha visitado las obras, ha explicado que finalizarán las próximas semanas. A partir de entonces, el polígono tendrá un circuito circular construido sobre terreno natural de 1,2 kilómetros de largo. El índice de precios al consumo publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística registra un incremento del 0,6% en Castilla-La Mancha, situándose la tasa interanual en el 8,6%, mientras, a nivel nacional, la tasa del IPC se sitúa en el 7,3%. Los datos han sido valorados por CECAM, que señala la difícil situación de las empresas para hacer frente a los costes y a la elevada inflación. La Navidad está muy cerca y en Quintanar de la Orden se preparan para celebrarla con un encuentro de mayores y niños y un concurso de belenes y escaparates. Como cada año, vuelve a convocarse el tradicional concurso de escaparates. Van a poder participar los comerciantes de esta localidad. El año pasado hubo 16 participantes. Realmente hay muchos que les tienen miedo porque son de un nivel grandísimo. Son un nivel que lo tienen hasta muy complicado el jurado para determinar qué premios dan. Yo creo que no hay más participantes porque les tienen miedo. Son muy originales. La verdad es que da mucho ambiente a los escaparates a la Navidad Quintanareña porque la gente sale, aunque no sea nada más que por ver los escaparates y por ver las luces. En cuanto a Belén, se anima desde el consistorio a participar en este clásico que no va a faltar este año. Ha habido, el año pasado hubo, ocho participantes. Hace dos años o tres que fue todo claro, el no poder ir a visitar las casas por la pandemia, pues fue por internet y hubo al menos 14 o 15. Pero, claro, es que es tal precisión lo que tienen los belenes que, lo que digo, les tiene la gente miedo y cada vez va habiendo menos. El año pasado hubo solamente ocho, pero digno de verlos. También habrá un encuentro intergeneracional que unirá a jóvenes y mayores en una curiosa actividad. El día 20 de diciembre organizamos Navidad para Todos. Es un intercambio intergeneracional entre las personas mayores de nuestras residencias y los niños de los colegios. La verdad que es muy emocionante ver cómo los mayores están con la gente joven y se intercambian con ellos sus experiencias navideñas. Son algunas propuestas para potenciar la vida social y cultural de Quintanareña. Con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, el Gobierno regional, en colaboración con las Cortes Regionales, pretende reforzar el apoyo a las comunidades originarias y a las casas regionales llevando a cabo una ayuda especial conmemorativa de esta efeméride. Queremos reforzar el apoyo, de manera que el presidente va a proponer al Parlamento y espero que haya unanimidad de todos los grupos, yo creo que a estas alturas es inevitable, propongamos una ayuda especial conmemorativa del 40 aniversario para todas las casas regionales, para todas las entidades. Que podáis hacer vuestro trabajo mucho mejor. El 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha ha sido el motivo que ha conseguido reunir a 47 comunidades originarias Buenos días, bienvenidos a todos. y 11 casas regionales en un emotivo encuentro, en el que ha sonado el sembrador de la zarzuela, la rosa de la zafra. El presidente de Castilla-La Mancha ha reiterado su apuesta porque en las siguientes celebraciones del Día de la Región, el 31 de mayo, se reconozca entre los galardonados a una de las casas regionales o comunidades originarias con las que cuenta Castilla-La Mancha. A partir de ahora tendréis un hueco el 31 de mayo siempre.